y vale más que todo el oro, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia pero la gente para desgracia no sabe, fíjate muy bien el que aprende Torah y la aplica, el Ojim le envía ángeles para que lo guarden tú no puedes orar, ni yo podría orar hermano, hermana decir padre te pido que mandes santos ángeles alrededor mío, de mi familia de la quejilá, de la casa de oración que nos has dado no serviría de nada si yo no guardara la Torah fíjate muy bien, anota, el que aprende Torah y la aplica entonces el Ojim le manda ángeles defensores te van a defender de uno y mil problemas te van a defender de uno y mil situaciones horrorosas que ya estamos viviendo no vamos a vivir, ya se están viviendo mi amado apenas me visitó un hermano de esta congregación me decía pastor aquí en Huiscolotla y en este otro pueblo y en este otro pueblo y aquí y allá hay muchísimos secuestros no tenemos que ir al Distrito Federal o a Monterrey o a Puebla a una ciudad más grande en poblaciones hay cantidad de secuestros ya te ministraba yo hace tiempo que no tiene mucho hace como dos, tres meses un paciente mío que vive cerca en una población voy a decir el nombre de la población pero no el nombre del paciente Bartolo Teontepec, en Teontepec me habló y me dice doctor por favor usted sabe que yo soy diabético deme algo rápido porque estoy muy asustado acaban de querer secuestrar no secuestraron a su hija estuvieron a un punto de secuestrar a su hija y yo le dije en ese momento tómate esto y veme a ver después ya llegó etcétera estuvieron así de secuestrar a su hija en Teontepec hermano en Teontepec es un pueblecito sin menospreciar al pueblecito entonces ya la maldad está tú y yo necesitamos ángeles ahora a quien envía los ángeles a los que guardan la Torah vamos al Salmo 91 ese Salmo tú y yo lo hemos leído mucho pero ahora vamos a entender que solamente manda ángeles a los que guardan la Torah entonces por lo tanto guardemos Torah vivamos la Torah demos testimonio porque ya se aproxima más maldad hermano tenemos la necesidad de ángeles Barujasen bendito es el nombre de Yahweh yo voy a leer Salmo 91 no vamos a leer todo el Salmo 91 dice el que habita al Talit del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente entonces quiere decir que el que habita al Talit es porque se acata lo que Yahshua diga y Yahshua es la Torah viviente Aleluya diré yo a Yahweh esperanza mía y castillo mío mi Elohim en quien confiaré tú tienes que confiar en él él te librará del lazo del cazador el cazador es Hasatán él te va a librar a ti a tus hijos a tu negocio a tu casa Barujasen de la peste destructora de las ruinas tanto físicas como económicas con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro recuerda el Talit escudo y adarga es su verdad y decíamos ya en multitud de ocasiones que la Torah es verdad y dice Yahshua que él es el camino la verdad y la vida entonces si tú guardas la Torah de Yahshua tú estás protegido por ángeles tú dirás pero cuántas cuántas personas que no guardan Torah tienen buena suerte y estuvieron a punto de estrellarse en un coche o se dieron volteretas en un coche y no les pasó ni un rasguño el eterno tiene rajamín tiene misericordia de ellos todavía y les está dando una oportunidad más para que se arrepientan pero no lo entienden y entonces dice en el 10 no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada mira que estamos ya para que inicie la tribulación 11 pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos alabado Yahshua Hamashiah urgentemente hermano hermana para los que son santos ya santifícate más el que esté limpio límpiese más y el que no se ha arrepentido de sus pecados aparte de sus pecados y venga a los pies de Yahshua pero que él sea tu Adom tu Señor Barujashem y entonces así tendrás la bendición de tener ángeles que te guarden antes no lo demás que le ocurre a la gente es porque Dios Elohim es bueno y les está dando oportunidades pero para alguien que ya conoce la Torah alguien que te va a demandar más a ti y a mí porque ya conocemos más según la luz que vieréis vamos a ser juzgados mientras más aprendemos de Torah más nos va a demandar el Eterno si se entendió no te va a demandar lo que no te ha dado ahora la Torah cita el Rey Salomón es más que las piedras preciosas así que si eres hijo de Elohim te corrige y te bendice entonces si tú eres hijo realmente ya y te corrige no te quejes vamos a Proverbios alabado Yahshua Hamashiach bendito eres Abacaduz mi alma te alaba Yahshua Proverbios 3 verso 11 al 16 Proverbios 3 verso 11 al 16 ¿quién lo tiene hermanos? no menosprecies hijo mío el castigo de Yahweh ni te fatigues de su corrección porque Yahweh al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere muy dichoso el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia y ahorita vamos a hablar de ello porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino lo acabamos de decir hace un momentito que es más que el oro más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella largura de días está en su mano derecha en su izquierda en su izquierda riquezas y honra ahora ministraba yo en Rosh Hodesh que el honra a los que le honran entonces hermano precioso preciosa en el eterno como ya se aproxima que salga el anti-mashiach tú y yo necesitamos número uno la protección de la sangre bendita de Yahshua dos necesitamos en plenitud el Ruach Hacodesh para que haya dones y talentos también necesitamos santos ángeles y si tú no lo quieres tener ese es tu problema pero yo te aconsejo que te arrepientas te apartes y que Yahshua te sea tu señor y guardes la Torah porque se aproxima ya la tribulación Baruchasen una cosa es tribulación y otra cosa es ira eso lo vamos a administrar después va a empezar la tribulación y va a empezar ciertos problemas hoy día empezó una crisis económica que no tiene salida muchos decían esta crisis vamos a salir de ella no mi amado pero para los Bené Israel hay buenas noticias porque lo dice la Biblia aleluya fíjate muy bien ya está el problema económico ahorita está el problema en Medio Oriente entre el pueblo judío nuestro pueblo alabado Yahshua porque tú eres casa de Israel y el pueblo palestino hay homosexualismo por todos lados hay satanismo por todos lados maldad por todos lados se están matando unos a otros que más señales queremos que Yahshua ya viene entonces por lo tanto necesitas estar tú y yo cubiertos con la sangre bendita del Mesías Yahshua necesitas en plenitud del Ruach Hakodesh necesitas tú y yo necesitamos ángeles que nos guarden porque la cosa se va a poner muy fea más de lo que ya está alabado es Yahshua alabado es Yahshua ahora si el Eterno te corrige no te quejes cuando dice ni te fatigues es decir que no te quejes la palabra correcta es no te quejes si te corrige porque el te ama y por eso quiere que te salves entonces para aquellas parejas que se les está porque no nada más es una o dos o tres para aquellas parejas que se le ha estado ministrando cásate 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 desde aquí como pastor con toda autoridad ya hablé con los ancianos tres semanas si no te casas abandonas la congregación no tienes nada que hacer aquí porque no eres obediente eres un rebelde o una rebelde tres semanas para que tú me enseñes el acta matrimonial aleluya Baruch Hashem entonces el campamento lo mantendremos limpio porque para que queremos cantidad de gente que todavía no guarda bien la Torah las cosas se van a poner muy feas y necesitamos ser santos todos santos todos aleluya que ya van varios meses que algunas cásate 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 no se cazan quiere decir que tienen un espíritu demoníaco de rebeldía que quiere hacer lo que se le antoja ya lo ministramos que no puedes hacer lo que se te antoje tienes que hacer lo que diga Yahweh si es que te quiere salvar dice Apocalipsis que a los salvos les da de comer Yahshua del árbol de la vida vamos a Apocalipsis 2 verso 7 Apocalipsis 2 verso 7 Apocalipsis 2 verso 7 Baruch Hashem es que la cosa ya va en serio mi amado aquí no se no se tolera el pecado Apocalipsis 2 verso 7 dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las quejilás o quejilot al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de lo jimna a ver todos a una sola voz Amen Ahora ¿cuál es ese árbol de la vida? la menorá decíamos que tiene forma de árbol y decíamos que tiene la letra Shin de donde de donde sale el nombre Yahshua Yahshua la menorá para los que la encienden pero tú también mi amado hermano mi amada hermana para que ves cuando se enciende la menorá no es encender unas velitas hermano no mi amado hermano unas lucecitas y ya no 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 es eso no la menorá representa el árbol de la vida las siete manifestaciones del espíritu del Ruach HaKodesh y eso está en Isaías significa la emanación misma de la Torah ahorita lo vamos a ver la letra Shin representa entonces Yahshua por eso el eterno quiso que su siervo que sacara a Egipto a sus hijos de la esclavitud de Egipto se llamara Moshe también tiene la letra Shin porque Moshe fue un salvador en aquel momento para su pueblo Yahshua es el eterno salvador aleluya entonces vamos a proverbios 3 verso 18 el árbol de la vida es la Torah Torah entonces imagínate aquel que ha escupido la Torah aquí como lo van a recibir en el cielo o sea ya hay Torah ¿quién entendió? todos los que no han querido Torah a nivel mundial ¿cómo pretenden entrar al cielo si ahí se va a ministrar Torah? no se va a ministrar otra cosa ¿tú crees que se va a ministrar la Navidad? ¿cómo se va a ministrar eso? ¿se va a ministrar la Semana Santa? ¿se va a ministrar el Domingo? ¿se va a ministrar Torah? la instrucción del Ojim para su pueblo ¿quién tiene Proverbios 3? si tienes Proverbios 3 verso 18 ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y muy dichosos son los que la retienen está hablando de la Torah Baruch Hashem entonces fíjate muy bien ¿qué dice en Apocalipsis 2 7? no vamos para allá que Yahshua va a dar de comer del árbol de la vida en el tercer cielo en la nueva Yerushalayim bueno ¿cuál es ese árbol de la vida? la Torah entonces alguien que no quiere guardar Shabbat que no quiere nada de las fiestas ¿cómo pretende entrar al cielo si lo que se va a enseñar ahí es Torah? Baruch Hashem ¿quién entendió? hermano es tener entonces la mente cerrada y es estar marcado por la bestia desde aquí desde antes